Buen chaparrazo de agua. Hola, Chely. Viene. Esa va a caer. Esa va a caer. Es pronuncio de lluvia ahora. El día de mañana vamos a estar con el combo Puro Sabor acá, pero este día todavía no es el combo Puro Sabor. Pero ya no es el combo Puro Sabor. Lunes y martes no vienen. Lunes y martes no vienen. Llegando en Salvador un gran saludo. Les saludo. Y ahora sí ya vienen con el combo Puro Sabor. Porque es miércoles, jueves, viernes, sábado y rico. Así que haya viernes santo, hay cristal. Ya estará aquí con el lado de Calvario, así que hemos venido a conseguir. Sábado de abril, Dios mío. Para el plazo, donde va a estar la misma persona. Si quieren, ya está. 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 Si quieren. Señor, présteme el hombre. Présteme el hombre. no hay música no hay música miércoles no hasta mañana hasta mañana hay que apuntarte para venir no hay que ir de pronto agarrar asiento es la primera eso aquí y miren los malos que están el verbo repite el agua repite el agua la palma m ¡Suscríbete! ¡Vaya! Pero la posa, no saca. Porque es un estilo de cosas... ¡Hay que experiencia! Después la pila, pues... ¿Puedes la pila? ¿Puedes dar la pota? ¿Puedes dar la pota? ¿Ya viste? ¡No! ¡Pues sí! ¡Ajá! ¡Pirulín tinto! 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 ¡Está como que la van siguiendo! ¡Canta! ¡Está a morder la lengua! ¡Conatch! ¡Enferencia! ¡Pirulín tinto! ¡Pirulín tinto! ¡Pirulín tinto! ¡Pirulín tinto! ¡Pirulín tinto! ¡Porvenir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, se le pegó la cadera! ¡Se le pegó la cadera! ¡Y los pies también! ¡Está con él! ¡Tacone! 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 ¡Echo no sepa mexicano! ¡Ya hay caco! ¡Por favor! ¡Jajajaja! ¡Pachita dice que se le pegó a la cadera! ¡Vuelvan a su país! ¡Además te puede traer dos de aquí! ¡Por favor! ¡Paparte van a... ¡Un estero es la camosa del Parque Libertad, el Salvador! ¡Pedro lleno de escamosas! ¡Ah! ¡Los bancos les ponen a... ¡Pero de que de donde vienen los días! Y si querían abusar a uno... ...y qué opinas... ¡Hoy de todos! ¡Joder más! ¡Vamos a dejar! ¡Vamos a dejar los días!